Bueno, el doctor dice que se va a mejorar. Nunca se sabe. El cerebro es un órgano tan delicado. Lo que le hizo el salvaje de tu esposo a mi hijo fue muy grave. Sí, lo sé. ¿Y Joel? Seguro que se fue con la chir de Yesa. Como se ve que son hermanos. Dime una cosa, ¿tú estuviste presente en la agresión? Sí, señora Frida, lamentablemente. Sí. Joel no midió las consecuencias. Voy a buscarlo. Usted merece una disculpa. Sí. Creo que no estaría mal empezar por una disculpa. Con permiso. ¿Y dices que se cayó Sol? Sí, jefe. Sí, solito nomás. No, sí, él es mi causa. Él es mi causa. Yo le estaba dando una muestra de cariño, ¿no? Viene a mi calle. Lo iba a abrazar y... Y se cayó, pues, solito nomás. Está mal alimentado de chivolo. Parece que se ha rebalado y se cayó, pues. Entonces tú no tenías ninguna intención de agredirlo. No, no, nada, nada, jefe. Si le estoy diciendo que es mi causa... ¿Aló? ¿Sí? Entiendo. ¿Hay testigos? No se preocupe. Yo me encargo. ¿Qué? Tiene una injusticia. Yo no hice nada. Alterar el orden público. Agredir a un joven de buena familia verbal y físicamente, ¿te parece poco? Yo solo le di un empujoncito nomás. ¿Un empujoncito? Y ese empujoncito casi le cuesta la vida al señor Rege. Pues déjame salir. ¿Salir? La mamá del señor Rege te ha puesto una demanda. Y dudo mucho que veas la calle en mucho tiempo. No, 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 señor. Jefe, ¡soy inocente! ¡Soy inocente!